El ecodiseño es el futuro ahora mismo y creo que es una metodología a seguir. Introducir esa variable medioambiental en todas las fases de ciclo de vida de los productos es esencial. El ecodiseño ahora mismo es importante, pero dentro de 10 años va a ser obligatorio para todas las medianas y grandes empresas porque es la única manera que vamos a tener de coexistir todos en este mercado tan globalizado y tan necesitado de innovación tras innovación. Cada vez los materiales son 100% reciclables, en muchísimos de los casos, se pueden volver a reutilizar en la economía circular que estamos ahora cada vez avanzando más en ella. Estamos en la cuarta revolución, la importancia de la transformación y de estar atentos a esa transformación y de poner los medios para que se realicen. En nuestra andadura sabíamos que hacer equipos que se ponen en la calle y en otros lugares era importante el ecodiseño y por eso nuestros equipos están ecodiseñados. Es decir, en todas las fases del producto o ciclo de vida del producto se hace de tal manera que sea sostenible, desde el inicio hasta el fin. El cliente cada vez es más exigente en esas demandas, se preocupa por el origen de las energías que utilizamos, el origen de los productos que utilizamos como baterías primas y los procesos que realizamos. Cada sector en su propio ámbito tendría que ir haciendo proyectos, tendría que ir investigando, innovando. Habrá sectores que sean más propensos o lo tengan más fácil y otros que todavía tengan que trabajar más. La formación y la capacitación de los estudiantes es importante porque creo que el talento tiene que ir orientado también a desarrollar capacidades relacionadas con el ecodiseño y sobre todo porque necesitamos otros nuevos perfiles que promuevan. Tienen que tener claro que el ecodiseño es fundamental para el futuro y priorizar valores que ahora mismo hemos demostrado no priorizar. Si no planteamos un correcto diseño desde el punto de vista de sostenibilidad a cualquier producto o servicio, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar paralizados y la economía necesita ese enfoque.